Se ha puesto de manifiesto que existe una cierta deficiencia en la estructura de la enseñanza de la asignatura de la historia y esto es lo que queremos reforzar. Vamos a modificar los contenidos, vamos a introducir nuevos contenidos en el currículo de geografía e historia en educación secundaria obligatoria para incluir elementos relacionados con la Constitución, con las organizaciones internacionales, el equilibrio internacional, por ejemplo la responsabilidad penal de los menores y sobre todo lo que buscamos es que los alumnos tengan un conocimiento bastante completo del entorno que les rodea.